Me llamo Monse. Soy Marqueta. Soy de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Somos estudiantes españoles de la Universidad de Murcia. Somos estudiantes de la UPV de Intercambio en Salta, Argentina. Estoy en Comodoro, Rivadavia. Ahora mismo estoy en Mendoza. En 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Estoy atrapado en Argentina porque vine a hacer mis prácticas en la universidad. Estamos distribuidos en varias ciudades de Argentina esperando un vuelo. Todos tenemos la necesidad de estar cada uno en su lugar y con nuestra familia. Quiero volver a casa. Necesitamos volver a nuestro hogar. Tenemos familia en España que nos espera. Hay más de 80 personas con enfermedades de riesgo. Hay muchas familias, muchas personas mayores, personas con movilidad reducida. Necesito ir a España porque tengo cita con los médicos. De momento no hay ayuda de ningún tipo por parte del consulado o embajado. La gente está preocupada porque las informaciones que nos llegan son diversas. Las opciones de alojamiento son muy escasas y son inviables económicamente para nuestros bolsillos. Solo pedimos que el gobierno español y argentino, junto con Iberia y Aerolíneas Argentinas, lleguen a un acuerdo. Somos conscientes de la terrible situación que sufre España, Argentina y el mundo entero. El gobierno español, el que lo puede hacer. Les pedimos poder ver a nuestras familias en España y en Noronio. En Noronio nos espera mi señora y mi hijo. Queremos volver a casa. Estamos atrapados en Argentina y queremos volver a casa.